¿Se inician las clases? Nosotros esta semana comenzaremos seguramente de manera formal las negociaciones con todos los gremios estatales y tal como he dicho la decisión del gobierno es garantizarle a todos los servidores estatales de que no pierdan poder adquisitivo, o sea que en la medida que la recaudación lo permita el aumento salarial de este año va a ser igual a la inflación. No sé cuánto va a ser la inflación, por eso me parece ocioso de hablar de un porcentaje. Sí, manifiesto, no, no es la inflación, lo que es la inflación, es la medida que la recaudación permita que lo hagamos. Por eso me parece ocioso hablar de un porcentaje. Sí, reitero, la decisión del Estado provincial es de que los trabajadores públicos, tanto nuestros docentes como el resto de los trabajadores públicos, no pierdan poder adquisitivo, o sea que si la recaudación lo permite vamos a dar como aumento de la inflación de este año. ¿Cuáles son los maestros que protestaron hoy aquí reclamando una deuda de 2015? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y todos los aumentos salariales se van a negociar ahora. ¿Tiene riesgo el inicio de la clase, Ismael Contador? Hay que preguntarle a los docentes. Nosotros con esta posición que tenemos, que es de que nadie pierda poder adquisitivo y que todos, si la recaudación lo permite, van a tener un aumento igual a la inflación, creemos que es una negociación más razonable que cualquier otro año, porque está esta decisión... ¿El acta de 2015 la va a pagar? ¿El acta de 2015 que lo... El acta de 2015 tiene que negociarse ahora, porque no se puede negociar ningún aumento salarial fuera de cuando se discute el nivel salarial. Eso es un absurdo. Sí, yo no lo firmo. Vino de anteriores gestiones, pero es un absurdo pretender que se den aumentos salariales por fuera de la discusión salarial. Esa discusión se hará... Toda la discusión salarial se hará ahora en el curso del mes de febrero, que es cuando se discute la paritaria. Pero esto lo indica el sentido común. Lo otro es ir en contra del sentido común. La cláusula gatillo del 2016, dicen los trabajadores... Yo no debo comentar ninguna declaración de ningún dirigente sindical. Ahora van a ser convocados formalmente, y como ustedes saben, yo jamás hablo de ninguna negociación salarial mientras se está desarrollando. Gracias. Gracias por ver el video.